Si, creo que bien, bastante bien, venimos bien, los chicos han estado entrenando muy bien la verdad estos días, así que por ese lado estamos tranquilos, tenemos bastante confianza en ellos, y Gonzalo y yo también, Gonzalo viene jugando muy bien todo este año, estos torneos previos, yo vengo jugando bien también, así que motivado por ese lado y lo vamos a dar todo en el doble. Sabemos que es un punto bastante importante y en las últimas series no se ha podido dar ese punto, hemos estado cerca, pero esta vez tenemos confianza de que va a salir. Si, obviamente el flaco va a decidir a quien va a poner en singles, pero creo que todos estamos preparados, todos están preparados, así que por ese lado estamos tranquilos, creo que ellos también, va a poner al que mejor esté, y por ese lado vamos a estar con confianza, sabemos que va a ser un partido bastante ganable, el single es dos, el otro va a ser bastante duro, somos realistas, pero aquí vinimos a ganar y se necesitan tres puntos. Totalmente, tenemos experiencia, hemos jugado con equipos bastante buenos, hasta equipos, podría decir que mejores a este, y siempre hemos sabido que tenemos chance, y hemos estado cerca también, así que por ese lado no nos achicamos a nadie, pero siempre respetando al rival y sabemos quiénes son ellos, los estudiamos bastante, pero eso no importa, nosotros nos enfocamos en nosotros y vamos a pelear.